Respecto a los actos de violencia en las protestas de ayer por parte de elementos de la Policía Municipal, es evidente que no se cumplió con la instrucción que giré para que no hubiera agresiones en contra de las y los manifestantes, tal y como lo comenté a la representación de colectivos ayer por la mañana. Como gobernador, les ofrezco una disculpa pública a las y los quintanarroenses por la incompetencia de los policías que no acataron mis instrucciones. Como lo anuncié anoche, hubo consecuencias para los responsables de estos hechos. Tal como recomendé enfáticamente, la presidenta municipal separó del cargo al director de la Policía de Benito Juárez. En ese sentido, aprovecho para informarles que he tomado la decisión de aceptar la solicitud de separación del cargo de Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública del Estado, en lo que la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, terminan la investigación profunda para determinar a los responsables. Tenemos que asegurarnos que esto no vuelva a suceder y que los ciudadanos se puedan manifestar de manera libre y segura. Todos tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Por ello, vamos a fortalecer los protocolos de actuación y capacitar mejor a los policías, especialmente en el uso de la fuerza pública. A la sociedad le toca manifestarse pacíficamente, sin agredir ni lastimar a los demás. Juntos saldremos adelante.